¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Steve Bourbon. Espero que hayan pasado una muy feliz navidad con todos los seres queridos. Y en el día de hoy voy a hablar de un tema en el cual estoy viendo bastantes dudas últimamente en los comentarios. Y es cómo equipar los personajes, qué tipo de ISO, qué tipo de URUS, qué obelisco, etc. Todo lo que son los detalles de la equipación. Y para eso vamos a tomar por ejemplo un personaje que genera muchas dudas en la comunidad. Si bien es un personaje caro, si bien es un personaje que cuesta muchos materiales, mucha gente lo tiene y es Thanos. ¿Por qué genera confusión Thanos en particular? Y cómo descubrirlo por tu propia cuenta es, primero que nada, ver acá en la página principal, cuando entramos al personaje. Vemos que Thanos tiene ataque físico, defensa física, defensa de energía, PG. Y todos los personajes van a tener un tipo de ataque, las dos defensas y la vida. Todos tienen lo mismo. Y lo que nos dice qué tipo de ataque tiene Thanos es esta página. Ataque físico. Thanos necesita ISO, URUS de ataque físico. ¿Y por qué es la confusión? La confusión es por donde vamos a las habilidades y vemos el detalle. Dice que Thanos aplica daño de energía en un 95% del ataque físico. Esto hay que tenerlo muy en claro que son cosas total y absolutamente diferentes. Una cosa es el daño que hace un personaje y otra cosa es el ataque del personaje. Acá podemos ver claramente que Thanos hace daño de energía, pero para saber cuánto daño de energía hace, se calcula sobre el ataque físico de Thanos. ¿Sí? Entonces, usa el ataque físico como base para hacer el cálculo. Es un cálculo matemático, yo ya lo expliqué en otro video. Es distinto el ataque que el daño. Cuando vos haces una ecuación, y acá en Marrocos Future Fight, la computadora, el juego, toma tu ataque menos la defensa del enemigo, te da un daño. Y si tenemos un aumento de daño, lo multiplica al final de la ecuación. Es como hacer cuentas, es como matemática ir a la escuela. Esto es lo mismo. No, calcula el daño final basado en el ataque que está al principio de la ecuación. Parece confuso, no es tan confuso. Entonces, si vemos todas las habilidades de Thanos, por ejemplo, esta dice daño físico de ataque físico. Acá no hay ninguna confusión, porque es físico-físico. La confusión es, por ejemplo, en la habilidad 1, en todas las habilidades menos la 2, casualmente. Todas hacen daño de energía, pero del ataque físico. Daño de energía, del ataque físico. Y así. Entonces, cuando vamos, por ejemplo, al equipo de personaje, vemos que los Urus que yo tengo equipados son de ataque físico. Y las bendiciones de Odin son de ataque físico. Y eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de equipar Urus. Pero tengan en cuenta también que los Urus es como un objetivo a mediano plazo. Si ustedes recién están empezando, lo primero que tienen que ir a equipar es un conjunto de Isos. Los conjuntos de Isos, si vamos a la parte de bonificación, los mejores son los tres que están marcados en rojo. Entonces, ojo de halcón, fuerza esculcableado, turbo. ¿Por qué son los mejores? Porque los tres, bueno, en realidad esto, turbo y fuerza esculcableado, mejoran ataque y defensa e ignora defensa. La única diferencia entre estos dos conjuntos de Isos es que fuerza esculcableado, nos da velocidad de ataque y turbo nos da daño crítico. Después, el resto es exactamente el mismo conjunto de Isos. Tienen los mismos valores, todos los ataques, toda la defensa, índice de crítico, ignora defensa. Bien, incluso los porcentajes son iguales. Y el otro que es importante es ojo de halcón, cuando tenemos problemas de recarga en nuestros cromos, tenemos poca recarga. Este conjunto es muy bueno porque nos aplica casi un 10%. También tiene mejora de todos los ataques, tiene índice crítico, daño crítico y esquivo. Esta es la tercera opción porque nuestra recarga tendría que estar bien aplicada por nuestros cromos. Ahora bien, además tenemos el tipo, que eso es ya para cuando tenemos, ahora no, muchas gracias. Cuando tenemos el personaje subido a tier 3, no lo mejoran si no lo tienen subido porque no tiene mucho sentido. Lo mismo que el artefacto, el artefacto es para personajes que están full subidos. Lo importante que tenemos que saber es ir a la parte de detalles. Y esta es donde está la cocina, donde está la trascienda de nuestro personaje. Lo que necesitamos es subirle al personaje. Van a ver que hay muchas estadísticas que yo tengo en amarillo. Eso significa que esas estadísticas están al máximo y que no se pueden superar. El personaje no va a tener más velocidad de ataque por más que yo le quiera dar más velocidad de ataque. No se puede más, está al máximo. Lo mismo con la probabilidad de crítico, lo mismo con el daño crítico. Probabilidad de crítico e índice crítico es lo mismo. Lo mismo en la ignora defensa, está al máximo. Lo que yo podría darle, por ejemplo, es más vida, más ataque, más esquiva, etc. Esto es importante saberlo porque esto es lo que nos va a dar el parámetro de qué Uru equiparle al personaje. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar otro personaje que no sea Thanos. Vamos a ir, por ejemplo, con Hulk, que es un personaje que la mayoría debería tener. Vamos a Hulk. También vemos que tiene todo al máximo. Y como sabemos cuánto tenemos pasado, vemos acá abajo que dice muestra las estadísticas rebasadas. Le hacemos un clic y nos muestra cuánto porcentaje estamos basados en estas estadísticas. Y las estadísticas son las más importantes, son velocidad de ataque, porque es la velocidad de las animaciones. Cuanto más velocidad de ataque tenemos, las animaciones se ejecutan más rápido. La probabilidad de crítico es la chance de que nuestros ataques sean críticos. Daño crítico es que nuestros ataques hacen más daño. Ignora defensa, literalmente, es ignorar las defensas del enemigo. La esquiva es para esquivar los ataques enemigos. Después tenemos la recarga, que es lo que nos permite ejecutar nuestras habilidades más rápido. Y la velocidad de movimiento es la velocidad en que el personaje se mueve alrededor del campo de batalla. No es tan importante, pero fíjense que velocidad de ataque y velocidad de movimiento, las dos tienen tope en 130%. Probabilidad de crítico y esquiva tienen el tope en 75%. Ignora defensa y recarga, tope al 50%. Y daño crítico, tope en 200%. Vamos a ver otro personaje. A ver, vamos. En el que se vea que, por ejemplo, acá no tengo al tope la esquiva ni el daño crítico. Podría darle, por ejemplo, Urus de daño crítico o de ataque crítico o de esquiva. Pero no lo necesita Spiderman. ¿Por qué? Porque si leemos las habilidades de Spiderman, veo que acá tiene un aumento de garantizado de esquiva del 25%. Vemos, por ejemplo, que tiene otra más de acumulación de esquiva. No me acuerdo dónde está. Bueno, no importa. Acá, aumento de probabilidad en el liderazgo. Esquiva del 6%. Pero bueno, tenemos que leer las habilidades porque el personaje es Cable, es un buen ejemplo. No sé por qué me viene Spiderman. O Sharon Rogers también es un buen ejemplo. Vamos a los detalles. Vemos que acá no tengo al tope ni la probabilidad de crítico ni el índice de crítico. ¿Por qué? Dice el probabilidad de crítico 67%. Porque una de las habilidades de Cable le otorga un aumento de probabilidad de crítico del 30%. Entonces, yo tengo 67% más 30%, ya me voy a 97%. Entonces estoy muy pasado del tope. Por más que yo le dé más, no va a tener más probabilidad de crítico. Entonces es innecesario que yo le dé, por ejemplo, Urus de índice de crítico o de probabilidad de crítico. Porque el personaje va a estar pasado. Entonces es importante también, a la hora de equipar los Urus, o ver los detalles del personaje, ver este tipo de cosas. También es importante, por ejemplo, ver las opciones de uniforme. Porque las opciones de uniforme dan un montón de estadísticas. Fíjense que acá en TOR le di tiempo, control de masa, velocidad de ataque, esquiva y mejora todos los ataques. Y estas opciones se pueden cambiar, ya que si vamos a la opción de uniforme, yo podría cambiar esta, de control de masa, por velocidad de ataque, velocidad de movimiento, recarga, esquiva. La que a mí me convenga más. Pero, por ejemplo, mi TOR está al tope en todo. Y está muy pasado, en un montón. 7% de pasado de esquiva es un montón. 4% de velocidad de ataque es un montón. El probabilidad de crítico es una guasada. Entonces, en la primer opción de uniforme, no tengo otra cosa para darle que a tiempo control de masas. Porque velocidad de ataque está pasado. Velocidad de movimiento está casi pasado, pero no tanto. Recarga está re pasado, esquiva está re pasado. Entonces, estos detalles son como para afinar y estar mejor equipados nuestros personajes. Es necesario que vean este tipo de cosas. También, si vamos a la parte de detalle, esto lo podemos disecar o desmembrar viéndolo, por ejemplo. Solamente por equipo, esto es TOR solo, sin nada. Así como viene sin ningún conjunto, sin cromo, sin afectarlo, en nada. Vemos que tiene 39% de probabilidad de crítico, 58% de daño crítico. Y recarga nada, porque obviamente el personaje en su equipo, si vamos acá, ninguno de estos equipos tiene recarga. Entonces, es por eso que cuando vemos al detalle, en equipo, TOR no tiene nada de recarga. Si vamos al conjunto de ISO, no tiene nada de recarga. ¿Por qué? Porque tiene un conjunto de Fuerza Skull Cabrado, creo. Exacto. No, no lo quiero entender. Después, en cromos, vemos que mi TOR en cromos tiene 38% de recarga. Del archivo de G no tiene nada y de gente no tiene nada. Entonces, ¿cómo es que si acá dice 38% y no tiene recarga en ningún otro lado, TOR está pasado? Esto es un pequeño secreto que pocas veces se menciona y es nuestra alianza. Y ahora, si vamos a la parte de nuestra alianza, en las bonificaciones de la alianza... Acá, acá al costadito, vemos que por tener la alianza en nivel 30, tenemos un aumento del porcentaje de la experiencia de nuestros héroes, un aumento del porcentaje del oro que ganamos. Y nos da un aumento del daño crítico en 14%, un aumento de la probabilidad de crítico en 14%, un aumento de la esquiva en 14% y 14% en recarga. Entonces, 14% más 38% da 52%. Entonces, si volvemos a TOR, vemos que tiene de recarga 50% al tope más 2,10% extra. Muy poca gente se fija en lo de la alianza porque no está listado en ningún lado acá. Pero hay que tenerlo en cuenta y por eso es tan importante sumarse una alianza y que la alianza llegue a nivel 30% lo más pronto posible. Respecto a los Urus, el tema amplificación. Vamos a buscar un personaje que no los tenga tan subidos antes de buscar eso. Es importante que sepan que si los personajes son Tier 3, trascendidos, tienen que tener al menos conjunto de iso de ataque. Conjunto de iso no. Urus de ataque. Fíjense próximo, por ejemplo. No la uso mucho, no la tengo bien subida. La puse porque su uniforme me da un apoyo de villanos en ABX. Pero igualmente le puse Urus de ataque. Lo mínimo que tiene que tener un personaje siempre son dos Urus de ataque y después el resto vemos. En este caso próxima tiene ataque de energía. Entonces le di Urus de ataque de energía. Solamente le puse dos porque no se pueden equipar más de dos. Si yo quiero darle otro Urus de ataque de energía, no me va a dejar. Puedes equipar únicamente dos Urus del mismo tipo en cada equipo. Entonces no puedo poner tres Urus de ataque de energía. Por más que sea seis estrellas, ya está, estoy al máximo. Y lo mismo va para todos los personajes. Porque si se fijan en próxima, volvamos. A mi próxima le falta y está al tope todo. Pero bueno, le podría dar esquiva. Que por ejemplo no tiene nada. Yo podría ponerle Urus de esquiva. Pero no lo necesito porque no la uso mucho. Lo mismo con otros personajes. Si vamos por ejemplo a los trascendidos que son flojos. Buitre. Lo trascendo únicamente para el modo de historia de los fragmentos. Pero si vamos a los detalles. Tengo Urus de ataque. ¿Por qué? Porque bueno, son personajes que están trascendidos. Después vemos, vemos que les falta daño crítico por ejemplo. Está muy pasada en Ignora Defensa. ¿Cómo lo puedo arreglar? Bueno, no sé. Habría que ver las opciones de uniforme. Que no me acuerdo cómo están. Bueno, no tengo cómo arreglar la Ignora Defensa que está pasada. Pero bueno. Esto es más o menos el proceso para pensar cómo equipar. Y cómo mejorar los personajes. Podríamos agregarle Urus de daño crítico. Y Urus de esquiva. Para que esté mejor equipado. Pero bueno. Buitre obviamente no es una prioridad. Pero sí personajes. Si tienen pocos personajes de tier 3. Es importante que sepan. Que Urus que hizo equipado. Los Isos. Por lo general. Cuestan 10.000. Cambiar el conjunto. Si vamos al cambio automático. Lo hace 10 veces. O sea que son 100.000 de oro. Es un proceso costoso. Por lo tanto. No les recomiendo cambiarlo. A salvo. Que haya un descuento. Cada mes. Por lo general. Una vez al mes. Hay un descuento del 50% en el costo de cambiar el conjunto de ISO. Ahí es cuando tienen que aprovechar. Para cambiarlo. Porque obviamente. 50.000 es mucho menos que 100.000. Entonces eso es lo mejor. Por ejemplo. Vamos a ver acá un Baku. No. Este no. A uno que tenga mejor subido. Tengo todos en nivel 5. Porque obviamente. Cuando les dé el ticket. Bueno. Sinister es un buen ejemplo. De cómo deberíamos leer al personaje. Los personajes en Tier 1. Si no son nivel 60. No van a poder ver los excesos. Por ejemplo. Ven acá. En Polaris. Que no tengo el check. Para ver los excesos. Eso es porque no es nivel 60. Pero ya. A Spider-Man 2099. Si. Me deja ver el exceso. Pero bueno. Pequeñas cositas. Para mejorar. Obviamente. Lo ideal es. Equiparles el Uru siempre. Si. En la medida de lo posible. Esto es. Uff. ¿Qué es esta equipación que le di? Pobre Xamber. Bueno. Algún día la terminaré de subir. Fíjense que. El equipo. Cuando está en 5. Está todo con candaditos. Y a medida que el personaje va subiendo de nivel. Se van desbloqueando los demás. Y. Podríamos subirlo más al equipo. Pero. Me faltan biometrías. Recuerden eso. Ya lo expliqué en otro video. Básicamente es eso. El mesamiento. Bueno. Al time. No le puse ningún Uru. Bueno. No lo uso mucho. Pero quizás el día que. Que lo suba a nivel 70. O reciba una trascendencia. O algo. Le dé. Uru de ataque. Por lo general. Yo no equipo. Mucho los Uru. A los personajes. Que no. Que no voy a subir. Fíjense que estos. Lo tengo en. En nivel 60. Y no les tengo nada equipado. A Jessica. Yo lo equipé. Porque. Están haciendo pruebas en PDP. Pero bueno. Por lo general. Al personaje. Si no lo tengo subido. No le equipo nada. A Jessica. Si. Porque la estoy por subir a tier 3. Ya tengo todo listo. Me falta apretar el botoncito. Y ya estaríamos. Se viene pronto una review de ella. Bueno. A Morgan todavía no le di Uru. Pero. La voy a subir pronto también. Me falta mejorar el equipo. Más o menos la idea. Es esa. Chequear la página de detalles. Chequear que nos falta. Y obviamente. La base de todo. Son los cromos. Voy a hacer un nuevo video de cromos pronto. Si les quedan dudas. Si hay algo que no quedó claro en este video. Por favor. Déjenmelo en los comentarios. Me parece que cubrí todo lo básico. Y lo más importante. De esta cuestión. De la equipación. Pero si algo se me olvidó. Por favor. Háganmelo saber. Y retomamos el tema. No hay ningún problema. Espero que tengan una muy buena semana. Soy Kurt Bourbon. Me despido. Hasta luego.